En el Centro de Restauración de la Región de Murcia se realizan numerosas actuaciones en importantes piezas de pintura y escultura que contribuyen a la conservación de nuestro patrimonio. En los talleres encontramos también obras exquisitas de pequeño formato, como este Cristo crucificado que exige una gran precisión en su restauración. Es una gran responsabilidad ya que se trata de una obra que está atribuida a Salcillo y al ser de pequeño formato hay que trabajar con una pericia muy grande, ya que cada centímetro cuadrado importa muchísimo y si se cometa que un fallo se notaría mucho más que si es una obra de gran formato. Y aparte también era bastante evidente, que se puede observar aquí en las fotografías ultravioletas, que tiene bastantes repintes. De hecho aquí se ven todas las zonas oscuras que corresponden a estos repintes, muy evidentes en las zonas de las piernas y la espalda. La restauración de obras de arte ha sido históricamente una tarea desempeñada por artistas y artesanos, pero la llegada de la conservación la ha transformado en una verdadera disciplina con respaldo científico. Estoy trabajando en un nazareno atribuido a Nicolás de Bussi. Es una pieza de vestir en la que solamente están talladas la cabeza, las manos y uno de los pies. Entonces esta pieza llegó al centro completamente repolicromada, que es una cosa bastante frecuente en escultura. Y después de hacer diferentes catas en todas las partes, en las que se va levantando poco a poco todas las capas de pintura que hay, porque en las manos llega a haber hasta cuatro repolicromías diferentes, se determina cuál es la capa original. Una vez que comprobamos que la cantidad original es suficiente y se conserva en buen estado, retiramos todas estas repolicromías y sacamos la policromía original. Pues estoy restaurando un crucificado de pequeño formato, que ya lo tengo en la última fase prácticamente, porque ya después de la reintegración solamente queda barnizar. Y bueno, la verdad es que es una obra de una belleza increíble. procede de la iglesia de Santo Domingo de Mula y parece ser que la ejecución del Cristo propiamente dicho es de una época y después, unos siglos después, un par de siglos después, se policroma. Y el problema es que su tendencia es a desprenderse de la madera. El Centro de Conservación y Restauración de la Región de Murcia contribuye de forma decisiva a la recuperación de nuestro patrimonio artístico. Porque ese legado que va sufriendo deterioro necesita un tipo de intervención. Pero no olvidemos una cosa, el tipo de intervención es un tipo de intervención de rigor, un tipo de intervención controlado, con una normativa internacional, donde el restaurador no es un creador, sino que es simplemente una mera herramienta, dicho así parece poco, pero una herramienta con unos conocimientos de procedimientos técnicos importantes para poder intervenirla sin hacer aportaciones personales, paralizar lo que está provocando el daño y recuperar en lo posible el estado original de la pieza. Las nuevas técnicas ponen al alcance de investigadores siglos de historia. Pero la labor del restaurador sigue siendo una tarea callada, silenciosa, intimista. En sus manos y en su sensibilidad continúa estando la recuperación de las obras de arte y el patrimonio que todos disfrutamos. Música Gracias por ver el video.